Vete que bonita la mina que tiene en el... show, güey ¿En el Steam? ¿O en el disco? En el Wiiport Es la Kai'Sa del LoL ¿La Kai'Sa? Ay, que no vuelvo a jugar en LoL, conchesumare, güey Oye, buen caché que llamé a... Especies Factory, pues, güey ¿Y qué te dijeron? Querían la cagar en la botella Que la estuve encerrada con el tema de la pandemia Que ahora recién están... Haciendo un envío O sea, que hay que esperar otro mes Otro mes Las culias Están repartiendo a todo ritmo, güey Ahí me dijeron que de aquí al viernes tendría que llegar Ya no les conto las culias No tienen stock los culias, güey Se están vendiendo caletas Lo bueno es que los güeyes no me han cobrado la plata, güey Nos traen el 10% Si, no, se llenaron los grandes, güey La bodega, güey, los Cigar Day, ¿cómo están? Si, los Cigar, están todos compresionados, güey Se dieron los precios los culias, güey La silla gamer suelen las 4 gambas, güey Yo tengo un finiquito esperándome, güey Mira, diabotín ¿Cacháis este truco? Ya, pues dóname una silla ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? No tenés que doler su barra de donaciones Necesito una nueva pantalla Voy a doler la que tengo al lado mío Una silla de mimbre Una silla de mimbre Vamos a tachar, mira la silla que tengo al lado La que usaba antes Hay que usar una ergonómica, güey Mira, mira esta cuadra de donaciones Mira A ver ¿Sabí eso, no? Oye, el culiao hacker, güey Yo te vi, te vi culiao Pero concha Pero hermano A ver, tu vuelo es falta volar aquí, ¿no? Y después, hermano, ¿cómo no agarar el culiao y toda la hueá que es hermano? Que coño, güey Que coño, güey Ahí tiene que volar Tire un pato Pero salta, monoculeado, tonto, güey Yo siempre le decía a ese huevo cuando jugaba a Mario, güey Salta, monoculeado, flojo Seba, que único Uno apreta Apretar el espacio a la hueá, no hace nada ¿Dónde salió la hueá? El chumulado está troleando, güey Otra de acá andeigo yo, yo y el loco que iguala A la boca ¿A quién? ¿A Cheo? Ocho ¿A mí? ¿Por qué, güey? En fin, en las fotos que tení en YouTube Así como la veo, le puse una lupa Y... Era igual, el loco 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 metalero, así, chascon Todo lo importa un pico No, pero Hermano, yo Esa foto culé igual, es media antigua, güey No, pero... Es como esa apariencia Es inteligente, güey, sí A cagar Pero es como... Como que todo, le vale ver, güey, pues Nada le importa, güey A él le llama la atención Ahí va y lo resuelve, o lo... O va a hacer algo por eso Dice, no Tania Hermano, yo creo que soy una vergüenza de los metaleros, güey Soy como un anti-metalero Pero me gusta vestirme como los güeyones ¿Metaperro? Sí, güey No soy loco, ni me ando weando Ni... No, güey Este loco se llama Daniel Se llama Daniel Se llama Daniel Y le dice un sotaniel Te cagas, güey Te cagas, güey Te cagas de risa El loco... El loco le pegó una monja, güey En la iglesia El loco estaba tomando afuera del agua Y iban pasando las monjas ¿Viste esa hueá? Pura, está hackeando ese concho tu Mario, güey A ver Mira, hay como dos hackees No suena esto, güey Los hermanos son caletas Son varios No, en uno solo ¿Qué voy a hacer, culiar, hermano? Ah, si hay uno No se devuelve No se devuelve Estaba abriendo las puertas, güey Puto hermano Demasiadas hojas Que le están metiendo A esta hueá Ya, güey Es el culi abrió todas las puertas, güey Que hueón Que hueón Que bueno Que bueno Que está parado en la entrada La puerta, güey A ese güey A ese güey Tienen que buscarlo Para leer, güey Para dejarlo en el play De aquí puedo usarlo fuera, güey El lobo ¿Cuál es? En 1797 Creo que Está muy pendejo esta hueá Pero... Apareció el sistema reporte, ya? Sí Lo voy a reportar ¿Pero cómo reportáis? ¿Por Steam o por la página? En la página, creo Porque tenéis que poner el número del Steam Que como no están los nombres Están los falgos y números Están los falgos y números Eso va a tener que van a reportar Y los sacan del juego al tiro Les van a dar la cuenta de Steam a los güey No pueden invitar gente No pueden agregar gente No pueden jugar juego Y no sé qué vamos a darle para hacer A la cuenta, sí Para hacer mierda, sí Aparecen las notas del parche No me aparecen Seguro lo único que podía hacer es jugar Juegos en Gameplayers Sí Si Los baneos de Steam Son para los juegos O sea, es como para los online Nomás la hueá ¿Para los online? No, pero ven como Va a llevarse el culiao Se caiga el culiao Oh, no lo puede agarrar al coche tu mare Hermano, que guay El mono no se agarra ahora hueá No, ya no No, ya no Qué paja, buen Muy bien, estoy llamando Llego, me doy Ahí los peses chamos Dale, dale, dale Caes, long Ah, está, volviendo Chava, perro Aquí tengo este aquí Aquí tengo este aquí Aquí tengo este aquí Uh-huh Uh-huh Llego ya el culiao, acepto No lo tengo agarrado, lo tengo agarrado Pero la gente culiao, hermano Se cayó Se cayó Me cuesta el culiao Me cuesta el culiao Por la ca** Haces esto Llego V***** Me cuesta el culiao V***** Vamos, está hermano Estaban todos agarrándolo, huevo, huevo ¿Qué está haciendo esto, weón? ¿Abaja? ¿Está borrillo el culiao? Para acá, hacer shaker, weón ¿Casi borrillo el culiao se desconectó al toque? Ni siquiera es pero bueno No, mal orgullo Vamos a ver a Ando, weón Oh, pasan seis, weón ¿Casi ando hoy? ¿Casi? Llegué Llegué Llegué, llegué de una a un, weón Muy bien ¿Este? No, el otro, weón El al lado Al lado derecho El al lado derecho ¿Vale? El al lado derecho ¡No, no! ¡Papá! ¡Suscríbete!